Los grabé. ¿Por qué los grabaste? El embajador estaba engañando a la señora. Tantos años viviendo con este. No tenía ni idea. Tener el descaro de hacerlo en mi propia casa. ¿Soy qué? ¿Con business? ¿Qué es esto? Un diamante. Vale muchísimo dinero. Tenemos que buscar muy bien. Si esos diamantes están aquí, quiero ser yo quien los encuentre. Sigue buscando. ¿Que no conoces a tu ama? No sabes lo que le gusta. Dominación Femenina. Ahora sí, ahora sí saquen sus lápidos. ¡Wow! Trajes de cuero. Porque este 6 de octubre llega a las pantallas del cine mexicano. Fandom. Mañana. Dominación Femenina. Me da muchísimo gusto darle más por dar las bienvenidas a una... ¿Dominatriz? ¡Órale! Sí, exacto. Mi querida Betty Moro, bienvenida a mi vida. ¿Cómo estás? ¡Bravo! Gracias. Mi amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Gustavo. Gracias por la invitación. ¡Qué bueno que te viste! Y Mónica, déjame darte un beso. Hola. Señor, hoy, gracias. Ay, Dios santo. Vean esa película. Dime una cosa, que se lo agarraste. ¡Sí! Pero, vamos, ¿por qué empiezas una entrevista con eso? Pero, mira, vamos a recordar cómo lo dijo Betty. Ella lo dijo. Cómo lo dijo mi querida Betty. Porque así lo dijo. ¿Cómo lo dije? O sea, ¿por qué? Pues, no sé. Lo dio una declaración. Realmente esa fue una idea del director. Claro, ¿qué tengo que hacer? Métele. Pero, ¿así te exhaló? Bueno, entre calzón y pantalón, pero métele la mano. Entonces, pues, ya estaba arriba del señor Harry, ¿no? Que de, ay, papacito. Entonces, bajé mi mano, bajé mi mano. Y le agarré. Había visto la cajeta. O sea, él nunca se imaginó que le iba a agarrar los genitales. Qué vergüenza. Sí. Sí, claro que se llaman la mano. A lo que hemos llegado. Oiga, pero al que tienen que ver es a Kate. Era el hombre de Harry. Es que vergüenza. ¿Te acuerdas de ese momento? Trae la mano fría. Betty, por favor. Oye, trae la mano fría. Pero no estoy diciendo nada. Nomás dije que te lo agarré. Pero aparte no se vale porque no me dijeron nada, caray. O sea, ¿no te preparaste? No. Yo me quedé asustado. Oye, Harry, trae la mano fría. ¿Cómo trae la mano? ¿Qué sentiste en ese momento? No, pues, no es que la tenga fría. En la que tengo muy grande la mano. Ay, verás. Y si cubrió o no cubrió. Porque tú sabes que una mujer de mano grande, todo lo que agarra se la hace chiquita. Órale. Pero a ver, que nos platique Harry en ese momento. ¿Qué recuerdas de ese momento de la filmación? Yo la verdad, ¿saben qué? Esta película se hizo hace siete años. Mañana es el estreno nacional. Son 60 copias que van a salir desde Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Y francamente, yo ni me acordaba. ¿Tú te acordabas de lo que me habías hecho? Sí, claro. No seas hipócrita, no es cierto. Claro que me acordaba. ¿Cómo crees? Sí. Pues yo no me acordaba. Es que fue lo más difícil para mí. O sea, no es lo... A ver, agárrale los genitales a alguien. A ver, dilo más bonito, por Dios. ¿Te agarra el pajarito? Quedó peor, estuvo mejor la otra. Te la hizo diminutivo, amigo. Le agarré a aquellito. A aquellito. Oye, ¿de qué se trata? Yo voy a llegar mañana viernes a las salas a ver esta película. ¿Y con qué me encuentro, Betty? Te vas a encontrar con una historia de un thriller donde aquí el señor es un investigador y está buscando resolver cómo murió un diplomático si fue por satisfacción sexual o fue porque es un asesinato realmente. ¿Se puede morir de satisfacción? Sí. Bueno, para los que no son... Para los que no conozcan nada del sadomasoquismo, dicen que no hay mayor placer en el mundo desde cuando estás haciendo el amor y estás a punto de... Y después morir. O sea, asfixiarse. En esa situación dicen que es el mayor placer que existe en el mundo. Es que han de haber hecho alguna, ¿no? Típico de investigación. Ustedes preguntarse mucho más en ese tema. Yo investigué mucho en esa época. Oye, es cuando entra aquella frase que cuando te vienes te vas. ¿Qué es eso? Es la una y media de la tarde. Bueno, una 46, hombre. Ya llegué, ya me voy. Es una película policiaca de amor, de sadomasoquismo. Es un mundo, es un submundo que probablemente, yo creo que México es un país un poco cuadrado en donde existe, pero lo negamos. Porque todo el mundo. Es para adultos. Adolescentes y adultos. No, puros adultos. ¿Cómo crees? Puros adultos, claro. Los adolescentes, hay algunos que son muy... Mayores de 18 años, por favor. Ahí está. Betty, muchas adolescentes ya han metido mano también ahí, mi reina. Ya se... ¡Ah, yo qué sé! A ver, pero Betty no pone las clasificaciones. No, es para adultos. Ok. Oye, Harry, gracias por estar aquí. Oye, cómo va, muy padre. Muy padre. Ya, así es. Gracias por estar aquí. ¿Va bien? ¿Eso te viene? ¿Eso sí se viene? ¿Eso sí se viene, Iván? Gracias por estar aquí. Ahora voy con Betty. Eso sí se viene, Iván. ¡Vá bien! 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 Muy bien, muy contenta con mis padres. Estamos felices del resultado, que el público la está viendo. Les está gustando mucho esta comedia, donde es una historia contada por papás y es una historia reída por mamás. Entonces, está muy buena. Se las recomiendo a todos, de lunes a viernes a las 8 de la noche. 8 de la noche. Por imagen televisión. Si tú eres mamá y te ríes, pues te toca la mejor parte, ¿no? No, bueno, es que lo padre de aquí es que, de verdad, te das cuenta que los hombres a veces hacen cosas incongruentes. Eso no es cierto. Ay, claro que sí. Y no los entendemos y aquí te la dejan muy barajeadita y dicen, ah, pues sí, hizo esta babosada porque tenía miedo. No, porque las mujeres son raras, son raras como un perro verde. No, porque somos raras, porque como un perro verde. ¿Cuándo has visto un perro verde en la vida? Por eso, así son las mujeres. No es cierto. Son maravillosas, pero complicadas. Son muy complicadas, pero no nos entiendan, solamente a menos. Es que bonito, es un manojo de contradicciones. 8 de la noche, muy padres. Gracias, mi amor, por estar aquí. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias, mi Harry. Gustavo, te quiero. Gracias.